¿Qué es el aviador de la aviación naval? Debes saber disparar. Hombres, armas y aviones. Segunda etapa. Mucha atención. Hay que enterarse bien de los más mínimos detalles. Esas balas son para el enemigo. Todas y cada una de ellas. Para eso sirve ese entrenamiento. Para saber poner las balas en el blanco. Para que cada disparo sea eficaz. Las balas son bien poca cosa cuando se toman en la mano. Pero a su tiempo y lugar, una sola de ellas puede causar un gran destrozo. Y no es tan fácil colocar una bala en donde haga daño. El estudio de la balística es arduo y lleva tiempo. Hay que saber por qué, cómo y cuándo apretar el gatillo. No, no es fácil aprender todas estas cosas de trayectoria, líneas de tiro y puntos de encuentro. En combate, el tirador tiene que hacer sus cálculos muy deprisa. Tiene que saber aprovechar el instante oportuno. El ejercicio de tiro es un buen entrenamiento, cualquiera que sea el arma con que se practica. Hasta una escopeta de caza sirve para acostumbrarse a tirar al vuelo. Un buen tirador tiene que saber dónde fijar la mira, cómo seguir a un blanco en movimiento, cuándo disparar. Y esto se aprende ejercitándose y ejercitándose hasta que todos los movimientos sean instintivos. Y ahora es la ocasión de aprender, no cuando se está frente al enemigo. Las rociadas de balas esparcidas sobre grandes áreas no son eficaces. Una ametralladora no es una regadera. Hay que ocupar bien los impactos, adivinar el punto débil del enemigo y dirigir a él todas las balas. Hay que apuntar bien, sostener la mira en el blanco. Y entonces, ¡fuego! De un buen tirador se requiere precisamente una buena concentración de fuego. Y el campo de tiro es el lugar de adquirirla. No cuando se está arriba en el aire, donde hay tantas otras cosas que aprender. Los aeroplanos de guerra, no hay que olvidarlo, no son más que un medio de hacer llegar las balas al enemigo. Y en las luchas aéreas hay que adaptar la puntería a las condiciones de vuelo. Cuando se ametralla, el blanco está fijo y el tirador en movimiento. ¡Atención! El blanco en la línea de tiro, fijo ahí. Ahora, ¡fuego! Una buena concentración de tiros es signo de buena puntería. No es cosa fácil, lleva tiempo y ejercicio adquirir una buena puntería. Lleva tiempo y ejercicio aprender a tirar en pleno vuelo. En el tiro al blanco móvil de manguera, tanto el blanco como el tirador están en movimiento. Y el tiempo para hacer puntería es tan solo un instante. Aquí en el aire se requiere cooperación. El piloto con su avión y el artillero con su pieza, tienen que coordinar sus movimientos para poner las balas en el blanco. Cuidado, piloto, no haga perder la mira al tirador. Coordinación de movimiento. Ahora, ahora, una buena rociada. ¡Fuego! Sí, señor, lleva tiempo aprender a poner las balas en el blanco. Estos son los resultados. Unas se perdieron, otras llegaron a su destino. Adiestrándose en combate aéreo, hay que aprender a atacar y a esquivar al enemigo. Hay que evitar los ataques por la cola. Hay que esquivar el fuego enemigo. Hay que atacar antes de que le ataquen a uno. Es cuestión de vigilancia eterna o sueño eterno. La ametralladora fotográfica es una gran arma de adiestramiento. El tirador puede ver los resultados de su juego en condiciones idénticas a las de combate. Todavía no, no está en línea de tiro. Calma. Ahora, ¡fuego! Un instante nada más y pasó la oportunidad. La ametralladora fotográfica ahorra municiones y hace ver al tirador cuando acertó y cuando falló. Fallar por un pelo es lo mismo que fallar por un kilómetro. Una bala que no causa daño es bala que se pierde. El artilleros Coscadetes han terminado su adiestramiento y ya pueden maniobrar desde el avión de caza más ligero hasta uno de estos gigantescos aviones de reconocimiento. Estos aviones son los ojos de la escuadra. Patrullan enormes extensiones en busca del enemigo. La misión es monótona. Vuelan largas horas sobre la desierta inmensidad del mar. Pero cuando encuentran al enemigo, tienen que obrar rápidamente. Inmediatamente, radiotelefonean al portaaviones más cercano cuyos aeroplanos están constantemente preparados para entrar en acción. ¡Buques enemigos a la vista! Para esto son los portaaviones. Eso es lo que han estado esperando los cadetes. ¡Arriba! ¡A ellos! Avión enemigo a la vista. ¿Preparado? Preparado. Y ahora, acordarse de las lecciones. No perder de vista al enemigo. Virajes rápidos. Evitar ataques por la cola. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora está en la mira! ¡Sígalo, piloto! ¡Sígalo! ¡Ahora, fuego! ¡Eso es aprovechar las balas! ¡Eso es cooperación!